oigan quien dijo que los días lluviosos no se disfrutan claro que se disfrutan miren hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo blog en esta ocasión nos encontramos en Chichen Itzá y bueno antes que nada desde el momento que llegas aquí a la zona arqueológica de Chichen Itzá puedes darte cuenta que es una de las zonas arqueológicas con más desarrollo con más infraestructura para el turismo hay todo tipo de tiendas hay de todo tipo de artesanías te puedes encontrar básicamente de todo restaurantes bebidas lo que tú quieras tiene demasiada demasiada infraestructura para el turismo y pues es lo primero que ves bueno y como pueden ver nos tocó un día lluvioso pero eso no impide que disfrutemos de este día y chequense nada más este es la primer pirámide que te encuentras al llegar al sitio arqueológico es el templo de Kukulcán es el más imponente el más importante de la zona arqueológica es el primero que te encuentras y chequense nada más la majestuosidad de este templo de esta pirámide imagínense cómo debió haber sido su construcción cuando todo esto estaba habitado cuando se hacían aquí los cultos religiosos a sus dioses y todo lo que se hacía aquí realmente debió haber sido muy impresionante un dato curioso aquí es que en el equinoccio de primavera aquí se empiezan a formar con la luz del sol se empieza a formar una sombra que va haciendo la forma de una serpiente y se empieza a mostrar la forma de una serpiente con la esquina de la pirámide se empieza a formar la sombra y se empieza a ver una serpiente imagínense nada más eso les comparto algunas imágenes ahí de otros canales para que se den una idea y pues imagínense la ingeniería el estudio que debieron haber hecho para crear esta maravilla hoy es considerada una de las siete modernas maravillas del mundo y otro de los fenómenos más impresionantes más impactantes de la ingeniería de este templo a kukulcán de esta pirámide es el siguiente cuando tú aplaudes no sé si lo alcancen a escuchar el sonido del quetzal oigan quien dijo que los días lluviosos no se disfrutan claro que se disfrutan miren que mejor que mojarse aquí en una de las siete maravillas del mundo así que si teníamos eso en plan hay una marquita de que ya lo hicimos mojarnos en una de las siete nuevas maravillas del mundo miren esta estructura lleva por nombre plataforma de las águilas y los jaguares como pueden observar tiene dibujadas algunas águilas y cabezas de jaguares recordemos que los mayas tenían solían adorar a muchísimos dioses entre ellos animales por ejemplo el jaguar lo consideraban un dios el balán miren me encuentro en un rincón de la zona arqueológica de Chichen Itzá y como pueden ver hay todavía muchísimas estructuras allá perdidas en la selva todavía sin explorar así que pues todavía creo que le quedan muchísimos años más a los arqueólogos para seguir descubriendo las maravillas de nuestra historia de México miren Chichen Itzá no solamente es el templo de Tuzulcán aquí hay una pequeña pirámide que no sé a mí me gusta mucho lleva por nombre de templo de las grandes mesas me gusta mucho porque está rodeada de selva no está tan en medio tan explorada que digamos y no sé creo que es el templo de Tuzulcán creo que tiene su encanto creo que tiene algo que las demás pirámides que ya están totalmente restauradas no tiene así que pues hay mucho en Chichen Itzá miren esta estructura lleva por nombre el templo de los guerreros ya que ya como pueden ver las columnas representan a diferentes guerreros y es el edificio más grande de aquí de esta zona arqueológica de hecho no nada más está aquí esta parte de frente sino también hacia atrás pueden accesar hacia allá no se pueden meter porque está prohibido pero sí está enorme enorme y está construido sobre el templo Achak Mall pues miren nada más seguimos aquí en los rincones de Chichen Itzá chéquense nada más esta zona llena de vegetación y pues todos los turistas están refugiándose de la lluvia nosotros estamos aquí mojándonos para mostrárselos a ustedes y miren nada más qué bonito esta es la parte trasera del edificio más grande de aquí de Chichen Itzá toda esta zona lleva por nombre el mercado donde realmente no se sabe cuál era su funcionamiento pero lo que sí se sabe es que tuvieron avances significativos en la construcción puesto que hicieron bóvedas más grandes y pilares pues mucho más altos y 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 como pueden ver nos tocó un día bien cambiante porque hace rato estaba la lluvia fuertísima ya lo pudieron ustedes constatar y ahorita se soleó hace un momentito con todo y nuevamente se está empezando a nublar entonces está bastante bastante cambiante el día de hoy y 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 surgió de aquí, de este lugar. Imagínense cuántas personas fueron evangelizadas, cuántos mayas fueron evangelizadas con esta Biblia. Debajo de nosotros hay un cenote.